Andrea ¡Lo liberé! ¡No se alejen! ¡Nos sacaré de aquí! ¡Oh sí! ¡Nos vamos! Cualquier lugar menos este Destino. Destruye el portal ¡Uh sí! ¡La cinemática al fin! ¡Oh al fin! Estaba esperando para verla Para no espoilearme Trabalme... ¡Cima del Truel! Se veía genial Tienen los mismos ojos Que Geyara ¡Anda! ¡Oh! ¡Ese guiño! ¡No como va! ¡Anda habla con ella! Gracias Vain habría muerto Sin tu ayuda No podía permitirlo Yo tampoco No podía fallarle Como le fallé a su padre Ojalá pudiera cambiar todo Cain Garrosh Del amor A veces Siento que me Equivoqué en todo Gracias por el carro Todos tenemos sangre en las manos Y ahora Y ahora Silvanas vendrá Cima del Trueno Arderá Igual que Teldrassil Una vez Tú y yo Luchamos juntos Al pie del monte Ja y Yal Ese árbol del mundo No cayó Porque la horda Y la alianza Trabajaron juntas Horda Alianza Hemos llegado a este dilema Una y otra vez Jaina Y siempre es un fracaso ¿Qué es diferente esta vez? Busquen una elfa Que te vea como Jaina Vean Tral ¡Los otros! ¡Los otros no! ¡Mi corazón! Devolvete Oh, Vain está mal ¿Querrás saber que Vain Está a salvo? Dile a tu rey Que no está solo No está solo Shipeo intenso, mis bros Shipeo intenso De verdad yo shipeo a A Yaina y a Thral Desde Warcraft 3 Estoy esperando eso Y no pasó Blizzard no me dio lo que quería Al menos Thral ya tiene hijos Pero me hubiera gustado Ver un hijo Orc humano Hubiera sido OP Y más saliendo De un chamán tan poderoso Y saliendo de una mamá Tan poderoso ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan un hijo De ese estilo?